Le quedó grande la gobernatura a Samuel García. Diputados avalan revocar mandato de Samuel García en Nuevo León. ¿Qué tal? Bienvenidos, feliz tarde. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, feliz martes para todos. Bueno, pues tenemos noticias recientes respecto a esta propuesta de la revocación de mandato de Samuel García en Nuevo León debido a los pésimos resultados de su gobierno, temas de inseguridad, temas de feminicidios, temas de desabasto de agua y lo que se le sume. En el Congreso de Nuevo León avanza la iniciativa para revocar justamente el mandato de Samuel García. La Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León aprobó una reforma de ley de participación ciudadana con la que están buscando aplicar una consulta de revocación de mandato a Samuel García a tan solo nueve meses de su toma de posesión. Esta iniciativa ya fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión en donde el Partido Movimiento Ciudadano ni siquiera metió las manos para defender a su gobernador y es que se abstuvieron de emitir su voto. La propuesta logró que diputados del PAN, quienes pues son los iniciadores de esta propuesta, de esta, valga la redundancia, de esta iniciativa, además de los diputados del PRI, más la bancada de Morena y sus aliados, dieron su palomita, su aprobación, dieron su aval en comisiones, por lo que bueno será transitada ya al Pleno del Congreso de Nuevo León. Y es que bueno, existe un tremendo descontento con el gobernador Samuel García por sus pésimos resultados, que ha tenido en tan solo nueve meses de su gobierno frente a la crisis del agua, principalmente en las zonas marginadas del Estado de Nuevo León, así como bueno, la cantidad de casos de feminicidios en el Estado, los temas de inseguridad y bueno, la figura de revocación de mandato se aprobó, hay que decirlo, en el mes de diciembre del año pasado, del 2021, y establece que será aplicable hasta el 5 de octubre del año 2025. Sin embargo, ante la urgencia por resolver todos los problemas de Nuevo León, se está pidiendo que esta iniciativa se adelante y que entre en vigor ya, inmediatamente, para darle salida justamente a Samuel García del gobierno de Nuevo León. Y bueno, lo que sigue ahora justamente es que tras ser aprobado este dictamen por la mayoría de los diputados, bueno, se pasará al Pleno del Congreso, en donde se requiere ahora la mayoría calificada, es decir, que de los 42 diputados del Congreso, pues mínimo 28 la aprueben para que, bueno, esto se lance a las calles, vaya, a manera de convocatoria y de consulta ciudadana para que justamente sea la gente, el pueblo, los neoloneses, quienes decidan si Samuel García se queda o se va de la silla de gobernador. En fin, esta nota sigue en desarrollo, por supuesto, y será en las próximas horas, cuando trascienda si los 28 de 42 diputados o más de 28 diputados aprobaron que entre en vigor, pues ya, inmediatamente, esta propuesta de ley para que la gente, pues sea consultada, emitan su voto y decidan si quieren que Samuel continúe siendo su gobernador o si eligen un gobernador interino, si se lanza una campaña, pues, emergente para elegir nuevo gobernador de Nuevo León. En fin, esto es un show, pero aquí lo verdaderamente importante es que ya se están tomando cartas en el asunto y mientras Samuel sigue jugando a gobernar un estado, pues lo cierto es que los diputados ya están tomando acciones y medidas muy serias para removerlo de su cargo porque nada más no tiene idea ni él, ni sus asesores, ni sus secretarios, ni sus directivos, nadie tiene idea de lo que es gobernar un estado como Nuevo León. En fin, continuaremos informando sobre esta nota. Soy Monique, que tengas una gran tarde. Hasta la próxima. El gobernador no tiene la capacidad que lo acepte y que se haga a un lado. Que deje gobernar a alguien que sí tenga la capacidad y que sí tenga la madurez. Niños chiflados que se tiren al piso y patalean para ganar sus dulces y sus juguetes, no los queremos en Nuevo León. Aquí queremos un gobernante serio, un gobernador echado para adelante, un gobernador que quiera negociar con la oposición y que no esté amedrentando y utilizando las instituciones en contra de todos los opositores políticos. Eso no es el nivel que requiere Nuevo León y desde aquí le decimos que si no puede, que busque otro espacio, no la gobernatura. Le quedó grande la gobernatura a Samuel García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!